Los retos del nuevo retail y cómo afrontarlos. El comercio minorista vive una época de profundos cambios. Para adaptarse a esta nueva realidad, las empresas se enfrentan a tres grandes desafíos. El cliente actual está siempre conectado, es inquieto y muy exigente. Busca productos y servicios originales. No es fiel a las marcas. Los clientes tienen mucha información. Para complacer a este cliente hay que ofrecer experiencias omnicanales. Es decir, homogéneas, personalizadas ágiles y sencillas en cualquier canal. Los hábitos de compra han cambiado. Ahora el consumidor utiliza varios canales. Para acercarnos a él debemos influir en el momento de la decisión. En la era del consumidor, ¿cuáles son los principales errores de las empresas? Para tratar de satisfacer al cliente, las empresas necesitan múltiples sistemas. Sin embargo, muchas veces no están integrados, lo que dificulta la gestión. Esto empeora la experiencia del cliente y reduce las oportunidades de venta. La clave del éxito está en la experiencia de cliente. Para ofrecer la mejor calidad, el comercio minorista debe hacer frente a dos retos. Perfeccionar el mundo de los procesos soportando el cruce de canales y almacenar la experiencia de cliente. ¿Te atreves a dar el salto?